Noemí, ¿cómo tú te sientes que te voy a sacar tu M4A1 evolutiva y te la voy a mejorar al máximo? Pues feliz, emocionada y nerviosa al mismo tiempo Así que no te preocupes Noemí, yo sé que estás muy nerviosa, yo sé que tú eres región sur, yo voy a entrar a tu cuenta de sur Pero Noemí, ¿qué nosotros hacemos en la familia? Ayudamos a la comunidad, hacemos la diferencia y no ser tóxicos Así es, así que no te preocupes Noemí, voy a entrar a tu cuenta de sur, ¿sí? Para sacarte tu alma evolutiva Está bien Y como pueden ver chicos, estamos en la cuenta ya de Noemí rápidamente Vamos a entrar aquí y vamos a recargar los diamanticos rápidamente Esperemos que lleguen los diamanticos y como pueden ver, obviamente le faltan algunos giritos Vamos a ver cuántos giros le faltan, le faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco Recuerden que ella es región sur y no importa la región, como siempre digo, ¿no? Así que vamos a tratar a ver con cuántos giros ya nos la sacamos O si nos deja garena el último giro como puede ser siempre la mayoría de veces Vamos a recargar los diamanticos rápidamente Y como pueden ver, ya llegaron los diamantes Vamos a reclamar la acumulativa, a ver si es que tiene Se lleva la pared glue también que le va a caer muy bien allá en sur Y también tenemos la acumulativa que la va a ayudar un poquito más ¿Será? Vamos a darle esta moto para que se vaya con el marito de paseo Pero bueno, vamos a seguir que es lo importante y sacar los giritos Vamos a ver Garena, por favor, no me deja el último giro Vamos a ver Garedita Sí, sí, sí Uy, perfecto lo que yo quería para poder seguir trayendo más personas Me tocó como el video anterior, como triculión Del primer giro ahí, de mi parte, de mi parte Porque ya lo había tirado Y como pueden ver, ya tenemos la evolutiva Ya M4 a 1 Y también la vamos a mejorar al máximo Como pueden ver chicos, aquí ya tenemos a 9000 con su alma evolutiva M4 Vamos a comenzar a mejorar al máximo Vamos, sí, todo al máximo Vamos Perfecto, uno más Seguimos, level 3 Vamos Garena Eso Y seguimos haciendo gracias a Dios la diferencia Ey, pero que locura Uy, cuando nos emiten que está el evolutivo al máximo en su mano Ahora y ese mod Vamos a ver Perfecto Uno más para la colección Level 6, level 7 Vamos a ver que se viene por ahí prácticamente level 6 Y el último nivel, como pueden ver 679 tokens Ya la tenemos al máximo Uy, como te vas a sentir con esta alma evolutiva Ahí tenemos el emote también Y como pueden ver chicos Aquí ya seguimos con la cuenta de Noemi Ya se la mejoramos al máximo Su M4 a 1 Ya tiene el emote como pueden ver Vamos a hacerlo aquí rápidamente Uy, que locura Vamos a ver que tal se siente ella ahora Con su alma evolutiva al máximo Noemi, como te sientes ya con tu alma evolutiva M4 a 1 Al máximo en tu región sur Pues bastante emocionada Y muy agradecida por todo lo que ha hecho Por mí y por todas las personas Así es Y Noemi, ya tú sabes más o menos lo que te voy a pedir, ¿no? Sí ¿Qué te voy a pedir, Noemi? Que, pues, que siga haciendo la diferencia Que no sea tóxica Y, pues, que me aporten con mi mamá y con mi papá Con Dios mediante, así es Noemi, ¿dónde que tú eres? Yo soy de Uruguay Uruguay, ¿qué edad tienes? 17 17 añito ¿Y qué tiempo tiene jugando el free? Cuatro años ¿Y ya qué tiempo tiene la familia con nosotros? Seis meses Seis meses ¿Y cómo te has sentido en la familia? Bastante bien, la verdad Las personas de ahí son muy bonitas Me han recibido bien Y, pues, me siento bastante feliz de formar parte de la familia Gracias a Dios Noemi, ¿algo que tú quieras decirle a la comunidad que te escucha por ahí? Pues, que vengan a apoyarlo, ¿no? Porque usted se merece todo lo bonito del mundo Pero que lo vengan a apoyar de corazón, no por interés Así que, ¿no? Si quieren recibir los beneficios, pues Que solo sigan los pasos y van a llegar a usted Y que sean considerados Y agradezcan todo lo que usted ha hecho por todas las personas Así es Porque nosotros, gracias a Dios, hacemos la diferencia Así es, chicos, Noemi es parte de la familia Ya, ya tiene un tiempo aquí, gracias a Dios La ha ido muy bien poco a poco Recuerden que si ustedes la no están nerviosos Todos nos ponemos nerviosos, obviamente Y hay que entenderla Recuerden que es muy importante Que si quieren ser parte de la familia Ahí está Meid Solamente tienen que seguir los pasos y listo Sigue los pasos Ahí está la información Meid Entra al perfil Sigue los pasos y listo Así vas a conocerme Yo te puedo ayudar con tu evolutivo, tu pasecito Y también recuérdense que gracias a Dios Todo es posible a los VIP Como VIP Rambo Top Atenea, Trícoli y Augusto Que hace todo posible también De seguir con Dios mediante Ayudando a la comunidad Recuérdense Nosotros no somos como ese influencio Obviamente que solamente es en estafar Que solamente es en abusar De su video pleno y de ayudar a nadie Nosotros, gracias a Dios Hacemos la diferencia Ayudamos a la comunidad Y a no ser tóxico Así que nada, chicos Recuérdense que estoy en recuperación de operación Pero gracias a Dios Me estoy recuperando bastante bien Así que ya saben Que Dios me lo bendiga Hasta la próxima Chao, chao